Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta resía y mis fuerzas desvallescan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios.